¿Qué pasa tuneros? Sean bienvenidos a otro, básicamente es un mini anuncio pequeñito, así de pequeñito. No puedo hablar mucho porque este video está grabado en medianoche, ya son más de media noche a la hora. Son apenas 12.23, 12.24 ya, seré exacto. Para anunciarles que se subirán los días viernes a las 6 de la tarde, que no te podrás perder ningún video acerca de mí. Así que te invito a suscribirte y darle un gran like, no sé, un gran like y ahora preguntamos la mala calidad de este video. Se ve hecha una mierda, si de simple se ve muy mal, mala calidad, pero al mejorar esta cámara, un flojo. Ya todo dicho, suscríbete, pero ya. ¡Gracias! ¡Gracias!